Al proyecto de ley gubernamental que propone elevar el 15% del IVA, Cleber Hidalgo, líder de la UNE, demanda un mayor control gubernamental sobre elevación tributaria. ...perjudica y ahonda aún más la crisis que vivimos los ecuatorianos. La Policía Nacional llevó a cabo una operación de control en la cárcel del Inca, en el norte de Quito, resultando en la incautación de 80 celulares, 36 armas blancas y sustancias ilegales. El comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, Víctor Herrera, informa que presuntos sicarios relacionados con la muerte del fiscal César Sánchez estarían vinculados a la banda delictiva Chone Killers. A las 3.33 en la avenida del bombero se da el asesinato del fiscal. Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional, se pudieron levantar 18 indicios balísticos. De estos 18 indicios balísticos, 12 corresponden a un arma larga y 6 corresponden a un arma corta. Hasta la fecha tenemos dos personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. En este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas dos armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killers. La unidad técnica legislativa no respalda la calificación del proyecto de ley para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en contratación pública, según asambleísta y miembro del CAL, Esther Cuesta. Primero dice que es para aumentar el IVA, para contrarrestar e enfrentar el conflicto armado interno. Ahora dice que es para pagar sueldos, para pagar las deudas que tiene con los CAL, para el déficit fiscal, que se ponga de acuerdo. Ahora, legisladora, ¿cómo ve usted el tema? Gracias.